Bueno, a ver, ¿qué dicen los astros, querida Victoria García Garcilaso? Bueno, les contaba que esta semana Mercurio ingresa en el signo de Aries, activando proyectos comerciales y personales. Con la entrada de Mercurio en el signo del guerrero, se abre una etapa de lucha por lo que queremos. Es tiempo para desafiar los obstáculos y desafiarnos a nosotros mismos también, ¿no? Corrernos de lo conocido, de lo seguro, tomar coraje, decisiones y actuar con rapidez. Entonces, Mercurio en Aries activa también un ciclo de creatividad individual y favorece a emprendedores, atención, dar comienzo a algo nuevo, firmar contratos o empezar, ¿por qué no?, un trabajo nuevo también. La semana finaliza con luna nueva y la promesa de que todo lo que sembremos en estos días florecerá en la primavera. ¡Qué lindo! Así que, atención. Bueno, comenzamos. Vamos con los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Para ustedes se activan negociaciones dormidas. Oxigena en la mente que pronto todo se aclara. Buen momento para la comunicación. Aprender o enseñar algo. Sean más directos con la palabra. Signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Mercurio les moviliza el área emocional. Digan lo que les pasa. No se guarden los enojos, Lápez. ¿Otra vez? Sí. No intenten entender las cosas tampoco, ¿sabes qué?, por la vía racional. Tomen riesgos. Salgan de la caja mental. Vamos con los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Mercurio les enciende la mente. Tomen el camino ruidoso. Sean provocadores. Días para levantar el perfil y empezar un proyecto. Busquen personas que les abran los caminos. Y vamos con los signos de agua finalmente. Entonces, cáncer, escorpio y piscis. Se mueve la economía para ustedes. Pónganse objetivos nuevos en el trabajo. Desarrollen recursos. No se estanquen. Cuiden los nervios. La salud se los va a agradecer. Es como para pensar cada paso acá, ¿no? Acá hay que pensar cada paso. Pero bueno, es importante cuidar siempre la salud cuando Mercurio se mueve de signo. Exactamente. Y en este momento tan difícil para muchos, ¿no? Por supuesto. Con la pandemia y demás. Quizás iniciamos un nuevo ciclo en la salud. Ojalá que así sea y que sea positivo. Ojalá. Ahí está. Victoria García Garcilaso la busca en las redes sociales.